Aumentar la producción, pero con incorporación de tecnología, ojalá extracción directa, con reinyección en el salar, en pleno equilibrio ambiental, con participación de las comunidades que están en el entorno del salar, y además buscando la mejor retribución para el Estado de Chile. Porque cuando finalice nuestro mandato, se van a estar desarrollando diversos proyectos de inversión público-privada que permitirán más que duplicar la producción de litro en una década. Además, vamos a haber desplegado la política de conservación más ambiciosa en este ámbito, protegiendo más de un 30% de la superficie de los salares de Chile. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!